Gracias, señor presidente. Señora Peñas, estará usted de acuerdo conmigo en que hay tres cuestiones fundamentales para aumentar los salarios. Una es el aumento del salario mínimo interprofesional. La segunda, el refuerzo de la negociación colectiva. Y la tercera, el cambio del modelo productivo a través de la inversión en sectores de alta intensidad en investigación, desarrollo e innovación. Respecto de los dos primeros, el Grupo Confederal de Unidos Podemos y Común Podemos en Marea, hemos presentado dos proposiciones de ley que lo solucionarían. La del aumento del salario mínimo interprofesional hace ahora justo un año. Consiste en el incremento del salario mínimo interprofesional en 800 euros para 2018 y 950 euros para 2020. Desafortunadamente, esta moción está bloqueada en la mesa y ustedes, señores del Partido Socialista, se pusieron de acuerdo con los señores del Partido Popular para aumentar el salario mínimo interprofesional en una cuantía bastante inferior, en 707 euros. Esperamos que en este nuevo periodo de sesiones, después de haber terminado con sus procesos y sus líos internos, desbloqueen esta ley tan necesaria. Por otra parte, una propuesta de ley, una proposición de ley sobre negociación colectiva. La presentamos en el mes de junio y lo que pretende, con ella pretendemos, es eliminar los efectos nocivos de la reforma laboral del Partido Popular con la que pretendían herir de muerte a la negociación colectiva. Así, lo que pretendemos es que se recuperen los niveles salariales, los niveles de revalorización del 1% al 3% que había antes de la crisis. En tercer lugar, respecto al cambio del modelo productivo, lo que vamos a necesitar, sinceramente, va a ser un nuevo Gobierno que deje de gobernar para los de arriba y empiece a gobernar para los de abajo. Os lo recuerdo. Su corrupción, sus amnistías fiscales, sus rescates de autopistas, sus aeropuertos vacíos, sus muros que dividen a Murcia en dos y sus rescates bancarios que nos cuestan a los españoles 40.000 millones de euros que nunca vamos a recuperar. El turismo es muy importante para nuestra economía, pero es que no todo puede ser en la vida ser camarero. Y ese es el modelo que tiene el Partido Popular, el de trabajadores pobres y sin derechos. Si no que se lo recuerde la población de Linares, con un 45% de los paro después de que cerrasen la Santana Motor. Media ciudad en la calle el pasado jueves reclamando a la Junta de Andalucía que cumpla con sus promesas de reindustrialización. Pero, claro, es que el PSOE de Andalucía, el PSOE de Susana Díaz, se parece demasiado al Partido Popular. ¿Saben, señorías, qué es el cinismo político? Se los voy a explicar con unas perlitas de Fátima Bañe. Primera perla, estamos en la primavera del empleo, en la primavera del empleo precario. La duración media de un contrato en julio de 2007 era de 73 días. Ahora, en 2017, la duración media es de 49 días. Segunda perla, si la reforma laboral se hubiese aprobado en 2008, se habría evitado la destrucción de dos millones de puestos de trabajo en España. Pues, bueno, el 31 de julio tuvimos el récord de destrucción de empleo en nuestro país, 266.362 bajas laborales. Primavera del empleo. Tercera perla, en España los contratos indefinidos han aumentado un 93%. Pues, bien, la señora Bañe se va a tener que poner de acuerdo con el Banco de España, que dice que el 65% de los empleos creados son temporales. Y la última perla, la reina de las perlas, el empleo que llega es de más calidad que el que se fue. Pues, bien, no solo los contratos nuevos son más temporales, sino que, además, las personas que perdieron sus trabajos durante la crisis y que ahora consiguen recuperarlos, los recuperan con un 24% menos de salario. Y así podríamos seguir hasta mañana. Señorías del Partido Socialista, mi grupo siempre va a estar del lado de la defensa de los derechos laborales. Pero esta moción que traen hoy ustedes aquí no es vinculante. Solo sirve para una cosa, y es para llevarse el titular. Lo que sí que es vinculante son las dos proposiciones de ley que ha presentado mi grupo, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Común Pudem en Marea, para aumentar el salario mínimo a 800 euros en 2018 y a 950 en 2020. Y la otra proposición de ley, para recuperar la negociación colectiva. Termino ya, señorías. Hay dos cosas que pueden hacer desde ya. Por un lado, desbloquear la ley de salario mínimo y, por otro lado, ayudarnos a que la ley de negociación colectiva salga adelante. Esperamos que esta vez estén a la altura de nuestro pueblo. Muchas gracias.